¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Dulce Hogar. Hoy vamos a preparar una deliciosa gelatina de leche con fresas, que a diferencia del video anterior, el licuado de leche también lleva fresas. Aquí los ingredientes y comenzamos. 300 gramos de fresas enteras, lavadas y desinfectadas. 300 gramos de fresas rebanadas. Una lata de leche condensada. Una lata de leche evaporada. 3 cucharadas de grenetina en polvo, que son aproximadamente 30 gramos. Lo puedes encontrar en sobre o en esta presentación. 250 mililitros de leche de vaca. Una cucharada sopera de esencia de vainilla. 190 gramos de queso crema. Media taza de agua natural para hidratar la grenetina. Un sobre de gelatina de fresa de la marca de su preferencia. Un litro de agua natural para preparar la gelatina de fresa. Y por último, necesitaremos un molde para la gelatina. El molde que yo estoy utilizando es un molde de aluminio para pastel y mide aproximadamente 22 centímetros de diámetro. Una vez listos los ingredientes, comenzamos con la preparación. Ponemos a calentar en una olla el litro de agua natural. Cuando esté a punto de hervir, agregamos el sobre de gelatina de fresa que teníamos reservado. Mezclamos muy bien con un batidor globo y dejamos enfriar. Ponemos un chorrito de aceite y con una servilleta untamos por todo el molde para evitar que la gelatina se pegue. Verter un poco de gelatina de fresa en el recipiente para hacer una capa. Recuerden que la gelatina de fresa debe estar fría. Refrigeramos por 10 minutos hasta que la gelatina esté firme. Sacamos la gelatina del refrigerador y ponemos una capa de fresas rebanadas que teníamos reservadas. Tiene que cubrir toda la gelatina. Una vez que esté lista la capa de fresas rebanadas, lo siguiente será verter un poco de gelatina de fresa para hacer una nueva capa y evitar que las fresas floten. Y nuevamente refrigeramos por 10 minutos. Sacamos la gelatina del refrigerador y vertemos el resto de la gelatina de fresa. Refrigeramos nuevamente hasta que la gelatina esté firme. Si la ponemos en el congelador, esto tardará de 10 a 15 minutos aproximadamente. Una vez que la gelatina esté firme, sacamos del refrigerador y continuamos con el siguiente paso. Ponemos la media taza de agua natural en un recipiente y agregamos las 3 cucharadas de grenetina en forma de lluvia. Dejamos reposar por 10 minutos aproximadamente hasta que la grenetina esté completamente hidratada. Se verá como una esponja. Pasados los 10 minutos, ponemos a derretir por 30 segundos en el microondas la grenetina hasta que esté completamente líquida. Mezclamos un poco y reservamos. En el vaso de la licuadora ponemos las fresas, la leche de vaca, leche evaporada, leche condensada, esencia de vainilla y por último el queso crema. Tapamos y licuamos. Quitamos la pequeña tapa y en forma de hilo agregamos la grenetina que teníamos reservada y continuamos licuando. Apagamos la licuadora y listo. Sacamos la gelatina del refrigerador y ahora vertemos la mezcla que preparamos. Refrigeramos por 2 horas hasta que la gelatina esté completamente firme o también podemos desmoldar hasta el día siguiente. Para desmoldar ponemos un poco de agua caliente en un recipiente más grande que el molde que utilizamos para la gelatina. Sumergimos un poco y rápidamente sacamos la gelatina. Después humedecemos nuestras manos con agua natural y presionamos un poco por toda la orilla de la gelatina para que se despegue. Tomamos la charola en la que la vamos a presentar, ponemos encima y con un movimiento rápido volteamos la gelatina. Y suavemente levantamos el recipiente. Y listo, así es como queda la gelatina de fresa. Es una gelatina deliciosa. Espero te animes a preparar esta receta. Si te gustó este video, recuerda darle me gusta y suscribirte para recibir cada semana una nueva y deliciosa receta con sabor a dulce hogar. Que tengas una excelente semana y hasta el próximo video. Gracias.